¿Cuál crees que es la importancia del Congreso de la democracia? Bueno, hace muchos años que yo reino a este Congreso, pero creo que es la única actividad politológica afuera del Congreso de los A que se organiza y es una profesión nacional. Gracias. Gracias. Y después sobre el nuevo libro de la Revolución Libertadora y Rodoazo, ¿puedes contarle un poco de qué se trata, de qué mirada se trata? Bueno, primero que parto esto desde que miras, porque no entiendo a la historia como un análisis, no como una asociación de datos de un tipo fáctico, sino como una disciplina interesada en comprender los intereses, los proyectos, los liderazgos. No entiende a las políticas de la Revolución 24, sino que tiene muy presente el papel de los actores y los intereses que expresan los actores. Eso es lo que se trata. ¿Y un poco sobre qué habla el libro? El libro de septiembre. Desde la Revolución de septiembre del 55, que convirtió por una semana al Código Capitán y Provisional del País a El Cordobazo en 1962. Se estudia, digamos, el papel de que no es un estudio de historia provincial, obviamente, sino que es una lectura de la política nacional y del pueblo. ¿Y qué consejo le harás para estar dirigida a Código Capitán? ¿Tú crees que estaríamos diciendo? Bueno, uno... Bueno, uno... uno de los cuentos americana en la Unión Italiana. ¿Cuál es la Secretaría de Código Capitán? ¿Qué consejo le haría? Bueno... ...la... La... El que había de César, con un punto de golpe de Estado contra Pedro Ojo en el 45, antes de que sea presidente, y concluida en la producción que se advierte en Córdoba. Entonces, decía, un periodo de salgada. Aquí también, según este momento, hay un periodo de salud, y aquí sacó un hecho muy importante que tiene como uno de sus noticias de acuerdo y concluye con otros. Este, no sé, el consejo es identificar problemas que sean relevantes y al mismo tiempo la fuente para trabajar. Cuando uno se dice que es un proyecto demasiado ambicioso y bonito, pero uno sabe cómo hacerlo. Por lo tanto, no solamente detrás de la idea, sino también el informe, que te va a permitir que trabaje en ese proyecto. Bueno, muchas gracias. Gracias.